Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de los caprichos de Ingen. Siempre estoy sentándome así, que hoy que tenemos pues la cajita de Primor Box, así que no me voy a enrollar más y comenzamos a ver qué nos ha deparado el destino en esta ocasión y con esta caja. Así que comenzamos. Pues sí, aquí estamos. Otro mes más con la cajita de Primor Box. Hoy tengo el muñete de lado, así se va a quedar. Pues nada, aquí con la cara lavada y recién peinada. Peinada, no. Que vamos a empezar con abrir la cajita de Primor Box. Ya sabéis que es una cajita de suscripción mensual, que muchas estabais antes suscritas y os habéis quitado. Yo soy así y voy a seguir. Y digo, voy a grabarlas ya, porque tengo pendiente de recibir cosas que quiero mostrarles. Así que no quiero que se me demore mucho. Pues todo eso. Así que vamos a comentar. Es una cajita que tiene un importe de 10,99 o 10,90, no me acuerdo, no pasa de 11 euros. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que trae este mes. A ver si es mejor, es peor o son muestras, como últimamente nos está pasando. Que espero que no. Así que vamos a comenzar. Ya sabéis que soy unboxing. Nunca me gusta de abrirlo y prefiero abrirlo con vosotros. Así me veis el careto que pongo. Así que, pues venga, vamos allá. Es una cajita, ya os digo que es una cajita mensual. Y vamos a ver qué nos depara este mesecito con la cajita. Vamos a ver. Bueno, como siempre, viene de esta mesa. Vamos a ver si no me den nudo yo directamente. Y vamos a... Vamos a desgranarla. Vamos a ver... La cajita parece que pesa un poco. Y vamos a... Vamos a peor. Vamos a peor. Así es como viene, con este papelito y tal. No sé si se ha reciclado, no tengo ni idea. Así que... Pues nada, que vamos a aportar. Primor Bosch de noviembre es Primor. Y cabe en una caja. Y... Bueno, pues... No parece que pinte mal. Mirad. Lo primero que aparece es una paleta de sombras. Que sabéis que el mes pasado, el mes de octubre, me quedé con las ganas de recibirla. No era esta, era otra. Pero bueno, que esta, por los colores, creo que me va a gustar. Dice que es de la marca Sleek. Nunca había escuchado esta marca. Dice que tiene un precio desde 5 a 8 euros. Claro, porque te podía tocar alguno de estos productos. Mirad. Algunos de estos productos que podía tocar. Y a mí me ha tocado la paleta. ¡Ale, Lucha! Por fin me tocó una paleta. No, es verdad que hace mucho tiempo también me tocó una, pero... El mes pasado me quedé un poco así, por eso, porque no había recibido la paleta. Y me quedé ahí un poquito, pues eso, apenada. A ver. Bueno. Ya, la he abierto. Os voy a hacer un spoiler. Y es, se avecinan cosas de Aliexpress y de Sim. Así que... Yo que tú me suscribiría, si no os queréis perder nada. Y son cosas que son chulas, ¿ah? No diréis, o no digáis que no os lo he dicho. Os he advertido. Bueno, pues aquí está la... ¡Ay, Dios! ¡Qué colores tan bonitos! Son súper bonitos. Tiene lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6... No sé la numeración. No sé por qué. Bueno, os lo voy a enseñar. Tiene su... Su pincel. Mirad. ¡Qué colores más bonitos! Son súper, súper, súper chulos. Mirad. Son colores, pues, nudes. O sea, muy bonitos. Nos vamos a hacer un swatch con alguno de ellos. A ver qué... A ver qué tal. A ver, mirad. Así, así me gusta. Este me llama mucha atención. Este. 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 Y este. Vamos a ver. Vamos a ver cómo pigmentan. Ay, me voy a liar aquí mismo. Venga, vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Este. Y este. A ver, no está mal también. No es lo mismo hacerlo con las manos que hacerlo con el pincel. Así que, vale. El olor sí que tiene un olor un poco peculiar. Pero, bueno, no está nada malo. Eso sí. Es brilli, brilli a tope. O sea, tiene mucho, mucho, mucho brilli. Y, pues, nada, pues, el primer producto me gusta mucho. O sea, me gusta muchísimo. Creo que le voy a dar bastante uso. Porque así es unos colores que podéis utilizarlos perfectamente ahora en otoño y en invierno. Y, pues, nada. Os voy a leer un poquito lo que dice. A ver si... Dice que es Slip Makeup es una marca de maquillaje especializada en la fabricación de productos que ofrecen un resultado óptimo con una increíble relación calidad-precio. Posicionada como una de las marcas de maquillaje y cosméticas más iónicas, icónicas del mercado. Con imprescindibles de belleza que están a la vanguardia de las últimas tendencias del moderno. Así que, pues, nada. No está mal. Luego... Ah, vale. Luego lo siguiente es... A ver... Esto puede que sea... No, es esto. Primera muestra. Aquí está. Es un dentírico fresco. De sabor a limón. Si pasta de dientes... Lemon. Pasta de dientes puro Lemon Ice, 12 mililitros. Dice que captura tus sentidos con su mezcla explosiva basada en sabores auténticos y definitivos. La sensación Lemon and Ice Mint de este gel dientrífico te sorprenderá como un aperitivo excitante. Una cautivadora mezcla de sabores perfectamente equilibradas con una fuerte personalidad mediterránea. Tendrá ganas de beber un cóctel helado de limón o de disfrutarlo de un sorbete fresco y afrodisíaco en la Rambla de Barcelona. Un euro con cincuenta. Ahora vamos a ver si está abierto y podemos ver... Ay, está cerrado. No lo voy a abrir porque estoy usando algunos, entonces no. Dice que tiene un precio... O sea que esto no es una muestra. Esto es un producto de estos que ahora mismo... No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que son unos productos de estos que sí que se puede comercializar. Y vale un euro y medio. Entiendo que será esto. Sí, porque si no no pone nada. Y luego, tenías la opción de recibir o bien la loción corporal ciruela de chocolate Fluff 150 de esa marca. Fluff se llama. O la loción corporal mandarina Fluff. Y a mí me ha tocado... A ver si la puedo ver. Esta, la de mandarina. Mirad. Guay. Muy bien. Bueno, estas cosas es que a mí... Pues sí me gustan. Entonces, os cuento. Dice que... Bueno, primero vamos a olerla. A ver si podemos olerla. Y vemos como... Ay, está cerrada, pero... Esta... Lo siento, pero sí que la voy a abrir. La iré mezclando con las que tengo. Y la iré gastando mientras tanto. O no sé, ya veré. Ahí está esto muy cerrado. Vamos a ver si no me pillo. Me corto un dedo. Y sale más de emergencia. Vale. Vamos a echarnos un poquitín. Aunque tengo la del Mercadona, pero bueno. Estoy eliminando... Terminando, mejor dicho. Una del Mercadona de aloe vera. Y... Bueno, tengo que terminar. ¡Ah, qué bien huele a mandarina! Oye, pues deja la piel... Pues deja la piel... Muy rica, ¿eh? Muy rica, muy rica. Sí que es cierto que el olor a mandarina... No termina de... No termina... No es que no me guste, ¿eh? Me gusta. Pero que no es un olor así fuerte. ¿Vale? Para las que no os gusten y tal... Pues no es un olor fuerte. Y trae 150 mililitros. Es de origen 98% natural y vegano. Y... No sé si pone algo en español... Pues lo pueda leer. Nata corporal de mandarina. 98% ingredientes de origen natural. Denso y cremoso bálsamo corporal con una acción intensamente reafirmante. El bálsamo contiene extracto de pomelo y aceite de nueces de macadamia que ayudan eficamente a librarse de la celulitis. Tras el uso de la nata, la piel queda tersa e hidratada. Y dice que hay que hacerlo o que hay que... El modo de empleo es mediante movimientos circulares masajear la cantidad adecuada de bálsamo sobre la piel de todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Huele muy bien. Y la sensación es hidratación máxima a nivel extremo. O sea que de los tres productos, pues bueno, no me digusta. Y luego podías elegir, o sea elegir, te podía tocar o un serum con torno de ojos, que es Kiwi Superflu Collin Ice, que es el que me ha tocado a mí y me viene genial porque no tengo nada más que un abierto que ni fun y fa. O sea que este va a ir de hecho a gastarse. O una crema base hidratante y protectora para maquillaje 8 en 1. O la paleta de Imperio, de Vaisergio Pardo. Bueno, tampoco es que... Vamos, que no es una paleta que me llama la atención los colores. No me atraen. Así que a mí me ha tocado el sering para los ojos de Kiwi. Y... Mirad, vamos a verlo. Dice que tiene que son de 15 mililitros y tiene... Perdonad, que no os he dicho el precio. Esto tiene un precio de 4,70. Luego, esto que también viene súper bien cerrado. Lo vamos a abrir porque ya os digo que me lo voy a llevar ahora mismo. Vamos a ver si puedo abrir sin romperlo. Mirad, este es el serum. Mirad. Por aquí, uy. Mirad. Eso sí es. Muy, 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 muy líquido. Nada denso, ¿eh? Pero bueno. Ya a lo mejor es, aún así, súper bueno. Pero bueno, vamos a ver lo que dice. Dice... El serum es un serum de contorno de ojos natural para pieles sensibles también. El Kiwi Super Food Colleen Ice Serum se caracteriza por una formulación ligera y se absorbe rápidamente. Los superalimentos se combinan con ingredientes naturales de alta calidad y tienen un efecto refrescante y enriquecido con un cóctel de kiwi rico en nutrientes y cáscara de pomelo. El serum calma hidrata la piel y también el serum para ojos es vegano y no se ha probado en animales. Esa aplicación se tiene que aplicar por la mañana y por la noche. Y viene genial. Así que, muy contenta con los productos que me han tocado en esta cajita de noviembre. Sí, sí. Muy contenta. Y ahora... Y ahora... Nos quedan dos productos. Perdónad. Este de aquí... Mirad. Es un gel de ducha. Sí. Que tiene un precio... Ay, este... Siempre me pasa igual que voy como una moto. No os he dicho el precio de esto. El precio de esto es de 13,95. O sea que está bastante bien. Y luego, este de aquí es... Esto es... Bueno, se supone que te podía tocar... Pues no se me ha tocado. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tengo seis productos. Bueno, yo os digo lo que conlleva la caja. Este que es... Dice que es para una piel suave y sexy. Clean on me. Es el producto clarificador perfecto. Su aroma seductor de la fragancia original. Pink de Shop and Glory. Combina notas frescas. De bergamota, mandarina, rosa, jazmín, durazno, fresa y... Haz mitre. Haz... Al mitre. Suave y aroma para una piel que maravillosamente se limpia y suave como la seda queda. Y esto tiene un precio de 3,29. Y vamos a ver cómo huele. Pues tiene un olor... Muy rico. Es un gel. Va a ir derecho también a la bañera, al baño. O a lo mejor me lo llevo a mi casilla. No lo sé. Creo que no. Creo que me lo va a llevar aquí. Y el último de los últimos es esto de aquí. Que es un champú a ti caída. Este sí que no lo voy a utilizar. Y no sé si a lo mejor dárselo a mi tío. Porque la verdad yo esto no lo voy a utilizar. Esto tiene un precio de... El precio de venta de 300 mililitros. Tiene un importe de 3,50. Y esto tiene 100 mililitros. O sea que un aurípico. Y es un champú... Pues anticaída. Para cabellos grasos. Dice que es un champú grueso frecuente. Que nutre el cuero cabelludo. Y recula la segregación. Sebacia contiene un elevado porcentaje de ingredientes naturales. Como los extractos de Sao Palmetto. Bardana. Ginseng. Un complejo fitoactivo. Obteniendo la semilla de trigo y soja. Dice que esto proporciona el bulbo piloso. Energía y nutrientes para fortalecer el crecimiento del cabello. La cafeína permite activar la microcirculación del cuero cabelludo. Ayudando a que los principios activos se absorban con más facilidad. Y así reforzar el crecimiento capilar. Y ya estaría la caja. Ya no tenemos ninguna cosilla más. Así que... Os he dicho el precio. 3,50. El formato de 350 mililitros. Personalmente a mí me gusta la caja. Porque la crema la voy a utilizar. El gel lo voy a utilizar. El sérum de kiwi para los ojos. Va derecho. Pero derecho. Esto. Quien no tiene en el bolso una pasta de dientes. Todo el mundo. No. Y la... La paleta que me ha encantado. O sea, me ha encantado. Y lo único que no voy a utilizar. Pero que se lo puedo dar a una persona de confianza para que lo utilice. Es esto de aquí. Así que yo... Es... 1, 2, 3, 4, 5... Contra 1. Así que, por mí, seguimos con la caja. Que... Espero que hayáis disfrutado un ratito conmigo de esta caja de noviembre. Que nos vemos. Como siempre, pues... No sé si lo pondré en miércoles. Nos veremos en miércoles. Si lo pondré en miércoles. Nos veremos en miércoles. Espero que lo hayáis pasado súper bien. Que si es así, me regaléis. Una manita arriba. Y los que paséis por aquí y no estéis suscritos... Yo os aconsejo a que os quedéis aquí con nosotros en el canal. Que lo vais a pasar muy bien. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo.